Hola a todos y todas, bienvenidos otra vez a mi canal y en el video de hoy, como pueden ver por el título Este es un video que me han estado pidiendo un montón en Instagram y acá también Y es como tapo mis ojeras ¡Holy mía! Como pueden ver mis ojeras son bastante pronunciadas, bastante oscuras Entonces todo el mundo me pregunta cómo te las cubrís, cómo haces para que no se note tanto, ¿verdad? Entonces les quería compartir los productos que uso, las técnicas que me gusta utilizar y así Entonces, sí, antes de empezar solo les quería recordar que me pueden seguir en todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, todo eso es la make-up Empezamos con el video Bueno, para contarles un poquito de mi situación, o sea, yo aparte de que tengo oscuridad al principio de mi ojera Porque aquí ya se me va perdiendo, también tengo el párpado bastante pigmentado, o sea, tengo como ¡Holy mía! Tengo como oscuridad en mi párpado aparte de mi ojera Y aparte de, o sea, encima de todo, también tengo como esta parte acá que es bastante hundida Entonces se va a remarcar Y también tengo como este pedazo de carnita aquí Que hace que se pronuncie aún más mi ojera Entonces si ustedes llegaran a tocar esta parte acá, literal, pueden tocar el hueso como Yo creo que le dicen el hueso orbital Que es como cuando ven un cráneo, los ojitos que tienen, donde tendrían que ir los ojos O sea, yo lo tengo bastante pronunciado y, o sea, se me toca acabar, ¿verdad? Entonces eso hace que mi ojera se pronuncie aún más Mucha gente solo tiene como pigmentación aquí, solo tiene oscuridad Otra gente solo tiene hundido, por ejemplo, mi hermana Ella tiene como que la misma forma de ojo que yo Y tiene hundido, pero ella no tiene color Entonces ella sin maquillaje se mira normal, ¿verdad? Pero yo me miro que si estoy cansada, estoy enferma, como que si no he dormido Todo eso Pero no, es hereditar O sea, es mi pura genética, o sea, cómo soy Por eso es de que tiendo, o sea, mi rutina para tapar mis ojeras es un poquito más Se podría decir pesada en torno a productos O sea, un poquito más de productos que la persona así promedio Pero sí se pueden tapar O sea, sí les digo que sí se pueden tapar Entonces si ustedes tienen lo mismo, sigan viendo Yo en lo personal no recomiendo usar lipsticks Ni liquid lipsticks Ni sombras Ni cosas que sean muy matificantes Porque he visto que gente usa labiales O usan sombras de ojos como correctores Y yo en lo personal no lo recomiendo Porque eso es algo muy pesado, muy seco Que va a resecar esa área Y lo que queremos es que se vea lisa Que no se vea craqueada Y también algo que les tengo que decir es de que Si ustedes no tienen ojeras como de mi color Si ustedes no tienen ojeras oscuras Si ustedes solo tienen bolsas O sea, como bolsa Una bolsita aquí No es necesario usar los correctores Para nada Entonces si ustedes tienen la... Por ejemplo, si el área de sus ojeras Es del mismo color que su mejilla No necesitan usar correctores O sea, esto en serio me gusta Repetírselo a la gente Porque piensan de que Como existe el producto en el mercado Me lo tengo que aplicar y no O sea, si ustedes tienen Por ejemplo Un área debajo de los ojos Así, o así, o así, o así, o así, o así, o así Ustedes no necesitan correctores Créanmelo Esto solo sería una capa extra Una capa que no les va ni a ayudar Ni a desfavorecer en lo absoluto O sea, ustedes solo necesitarían concealer El corrector es para gente que Tiene mucha ojera Ya sea oscura O con mucha pigmentación O cualquier cosa en el rostro Que tenga un color en específico Entonces empezamos primero con los productos Entonces vamos a empezar con los correctores Tengo varios A mí me encanta comprar concealers y correctores Porque siempre me gusta probar cosas nuevas Para mis ojeras Entonces siempre ando probando Pero el primer producto son los correctores Entonces, ¿qué hacen los correctores? En inglés se les dice color correctors Que corrigen el color O correctores que tienen color Y lo que hacen es que tienen un color en específico Para diferentes funciones Entonces, por ejemplo Lo que hacen estos es neutralizar El color que tenemos en la piel Para después cuando aplicamos base O un concealer de nuestro color de piel Se tape completamente Porque a veces lo que pasa es que tenemos un barrito Tenemos una mancha, moretón, ojera Lo que sea Y tal vez la tenemos muy pronunciada O el color está muy intenso Y solo aplicamos un concealer No se va a tapar completamente Se puede llegar a ver gris Todavía se puede ver Entonces, esto lo que hace es neutralizar el color Para después aplicar un producto que sea En nuestro tono de piel Para poder cubrirlo completamente Entonces, así rapidito Les puedo decir que, por ejemplo El color peach, salmón Es para ojeras Para, sí, ojeras cafés Que son oscuras Usualmente este es el que se usa Para tapar ojeras También hay amarillo Correctores amarillos Que es para tapar manchas azules O sea, colores azules Por ejemplo, hay gente que tiene Las ojeras azules O moradas O si quieren tapar un moretón Y cosas así, ¿verdad? El verde es para tapar cosas rojas Brotes rojos Como espinillas Como estas O, sí, barritos Espinillas Cosas que sean rojas Y también está el lila Que es para tapar cosas amarillas O como para hacer un efecto de brightening Un efecto de iluminación al rostro Por ejemplo, aquí Si pueden ver Tengo como un poquito de amarillo acá Entonces, si en serio quisiera cubrir eso Lo podría hacer con este lila Que es como para quitar En inglés se le dice Sallow Como sallowness Para quitarle como lo amarillo Y también lo podrían usar Para cuando los moretones Están amarillos También pueden hacer eso No me voy a meter mucho A la rueda de colores Y todo Y los opuestos Colores opuestos Y todo Porque este video sería larguísimo Pero lo básico es eso Bueno, entonces Les voy a estar diciendo Algunos de mis productos favoritos Que son de correctores Uno de ellos Es el de MAC Este es el Estudio Ya se borró Corrector Duo Creo que es Y es en el color Burn Coral Y Rich Yellow Yo creo que este Lo voy a ver aquí en Guatemala En el MAC De aquí Y este color me encanta Porque es súper Súper, súper, súper Súper intenso Y me gusta el aplicador También Y a veces también Uso el amarillo Que a veces lo uso En vez de usar el salmón Y esto lo que hace Es que me hace como Un efecto de iluminación En mis ojos Entonces Uso ya sea Un color o el otro Y me gusta un montón También me encantan Los de LA Girl Los Pro Conceal Estos son famosísimos Y los pueden encontrar En Pais Y Man No es Y Man No, solo en Pais Y en Walmart Este es el Orange Corrector Y este es el Peach Corrector Entonces como pueden ver Yo puedo usar los dos Pero por ejemplo Este sería para pieles morenas Y este para pieles más claritas Entonces Son buenísimos Y también Un producto Que acabo de encontrar Recientemente Es este de L'Oreal El Infallible Total Cover Color Correcting Kit Entonces Esta es una paleta De correctores Y la fórmula Es bastante Similar a la de Becca Que es como un gel Es bastante ligera Es bastante suave En la piel Entonces No es No va a ser pesada Y no se va a sentir Como que si uno tiene Un montón de producto En la piel Tienen todos los colores O sea Este es perfecto Para principiantes Para maquillistas Que quieran Tener una paleta De correctores Lo único que encuentro Malo de esto Es de que solo viene En un color Entonces solo vienen Estos colores Que son como pasteles Si se dan cuenta Son bastante claritos En mi piel Si funcionan Porque yo soy O sea Yo soy bien blanquita Pero en alguien Que es moreno Probablemente estos colores Vayan a hacer Que se vea como ashy Como grisáceo En su piel Entonces Es un lóbulo malo Pero si es buenísimo Y ahora para los concealers Como les había dicho antes Los correctores en inglés Se les dice Color Correctors Pero para los concealers La verdad que no he encontrado Una traducción en español O sea He escuchado que a veces Le dicen conciliador Pero yo creo que eso No es tan como O sea No es tan O sea Es más fácil para mí Decir concealer Y un corrector Que un conciliador Yo sé que mucha gente Confunde los correctores Y los concealers Pero son totalmente diferentes Siempre recuerden Que los correctores Tienen color Salmón, lila, verde, amarillo Y los concealers Son del tono de piel De uno De la persona Entonces Estos son Los concealers Los que tienen Mi color de piel La verdad que no tengo Así como Bueno tal vez Si tengo un específico Pero les voy a decir Mis concealers favoritos Así que me encantan Tengo todos Estos concealers Pero obviamente Tengo unos Que son mis favoritos Pero Que uno sea mis favoritos No significa que los demás Sean malos Ni nada por el estilo Simplemente tengo como que Preferenciales ¿Verdad? Entonces les voy a contar Los que me encantan Entonces el primero O sea Creo que todo el mundo Este es nuestro favorito Es el Tarte Shape Tape Este me encanta Porque es De súper alta cobertura Pero no se queda En disinuos de expresión Y esto es algo Que me gusta un montón Porque yo En lo personal Me gusta tener Bastante cobertura aquí O sea No me gusta que se den Mis ojeras Entonces Para días Que quiero estar así Súper glam O cuando voy a salir En la noche O cuando tengo eventos Importantes Me gusta usar este O cuando me desvelo mucho Porque aunque Mis ojeras son De herencia Igual si me desvelo Se ponen aún más oscuras Entonces Cuando me desvelo Usualmente Uso este también Yo soy el color Light Neutral Otro que me encanta Que este ya se me va a acabar Es el de Colourpop Es el No Filter Concealer Y yo soy En el color 20 Pero como acaban De cambiar Como su nomenclatura Creo yo Yo creo que soy Un color diferente ahora Pero este me encanta También es de súper alta cobertura Y yo podría decir Que tal vez Es un dupe Del Tarte Shaded Y la verdad que me encanta Ese también Y es súper barato Solo cuesta 6 dólares El que me gusta usar Para mis días Que quiero algo más natural Que quiero algo más Como Light Es el de Too Faced El Born This Way Concealer Pero el delgadito Porque yo sé que Acaba de salir uno Que el envase Es como más gordo Y el aplicador Es súper gordo Pero este es el Como original Y es súper súper lightweight Es ligero No se siente pesado en la piel Es como un poquito luminoso Es como hidratante Porque estos dos Son como más matte También para días naturales Me gusta el Revlon Youth FX Este lo pueden encontrar Aquí en Guatemala Y me encanta Es súper súper bueno La verdad que me sorprendió Este concealer Y hay como Viene como en 3, 4 colores Esos son como Mis favoritos 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 Pero de ahí uso Por ejemplo El Maybelline Eat Rewind Este que es de una marca coreana Que se llama Ameme Uso el de Wet n Wild Kat Von D Eat Cosmetics Nars NYX Urban Decay La verdad que uso Cualquiera Entonces Pero estos sí son como Mis Holy Grail Mis favoritos Entonces Ahora solo Les voy a acercar Un poquito Para enseñarles Cómo me tapa Mis ojos Bueno entonces Ya que los acerqué Lo primero que hago Es hacer mi rutina De cuidado de la piel Trato de siempre Hidratarme esta parte acá Un montón También me gusta usar De vez en cuando Tal vez Una vez a la semana O dos veces a la semana Un como Under eye patches Que es lo que hace Es hidratar Suavizar Y todo eso En la piel Y eso es lo que ustedes Deberían de hacer así De primer paso Siempre hidratar Esta parte acá No solo para aplicar Productos Sino para O sea Cuando envejecemos Y todo esto Es como que la parte Más delicada ¿Verdad? Entonces hoy voy a estar Utilizando el corrector De MAC Uno de mis favoritos Y voy a estar utilizando El color Kitsch Entonces Usualmente Cuando ya estoy A punto de aplicarme En mi corrector Y mi concealer Ya tengo la parte De arriba De mis ojos Por eso es de que Yo no aplico Corrector en mi párpado Porque mi primer Me lo tapa Y mis sombras de ojos Me lo tapan ¿Verdad? Entonces Supongamos que ahorita Ya tengo Mis sombras de ojos Y solo me lo voy a hacer En un ojo Para que ustedes Vean la diferencia Entonces lo que hago Es aplicarme Solo en mi oscuridad Si se dan cuenta No me voy a aplicar En todo Porque yo he visto Que mucha gente Tal vez solo tiene Oscuridad al principio Pero se aplica En corrector En toda la ojera Y no Eso no es necesario Yo solo me lo voy a aplicar Aquí Y esto es hasta mucho O sea Usualmente no me aplico eso Entonces lo que hago Ya sea con mi dedo Una esponja O una brocha Es difuminarme Un poquito Y o sea Usualmente Mi párpado Ya está Neutralizado Ya está cubierto Por sombras Entonces yo no me aplico Corrector ahí Y eso es lo que voy a Neutralizar ¿Verdad? Yo sé que ahorita Se ve súper súper loco Y ahora el siguiente paso Que es como uno De mis secretos Que aprendí De Miss Fame Que es una dark queen Ella lo que hace Es de que Por ejemplo Ella se aplica Corrector salmón acá Porque obviamente Está tratando De tapar su barba ¿Verdad? Entonces Lo que hace ella Es sellar Ese corrector Y yo hago lo mismo En mis ojeras Entonces Uso cualquier Polvo para sellar Puede ser compacto Puede ser Así suelto Lo que sea Entonces lo que hago Es agarrar un poquito De polvo Un poquitillo Y lo que voy a hacer Es sellar Ese corrector Pero con bien poquito Polvo O sea es una Cantidad Diminuta De polvo Que estoy usando Entonces Si Como si pueden ver O sea ya está Mate Ya está sellado Entonces ahora Que voy a aplicar Yo mi concealer El corrector No se va a mover Porque no sé Si a ustedes Les ha pasado Que aplican el corrector Y está fresco ¿Verdad? Entonces después Aplican el concealer Cuando ya terminan De difuminar Todavía se ve El corrector Salmón Todavía se ve Peachy En el área De sus ojos Entonces esto Hace Que eso ya no pase O sea lo evita Entonces voy a estar usando El Tarte Shape Tape En color Light Neutral Y a mi si me gusta Aplicármelo Así Y ahora lo que voy a hacer Es esperar Un poquito Tal vez 30 segundos Voy a empezar Por ejemplo A aplicarme la pestaña O no sé Terminarme de hacer La sombra Retocar la ceja Lo que sea Voy a esperar Un poquito Para que se seque O sea no voy a esperar A que se seque Completamente Pero si a que Este como en el ambiente Un poquito de tiempo Porque de esa forma Va a tener Mucho más cobertura Que si lo empezara A difuminar Así fresco O sea no tiene que ser Esta cantidad de concealer Yo lo hago Porque a mi me gusta O sea tal vez Podrían usar un poco menos Entonces a mi me gusta Difuminar mi concealer Con una esponja mojada Y esta es la de Tarte Pero pueden usar cualquiera Pueden usar una brocha Pueden usar sus dedos Pero a mi me gusta más La esponja Porque así Siento que puedo llegar Más cerca De las áreas Que son bien Bien difíciles De pegar Entonces voy a empezar A difuminar Con toquecitos Si empiezo a barrer Voy a borrar Como que el trabajo Que he hecho Entonces voy a empezar A difuminar Y miren Miren que diferente Se ve eso Solo con eso O sea ahí ya lo tapé Y si se dan cuenta No pueden ver Ningún rastro Del color salmón En lo absoluto Pero voy a hacer Toquecitos No voy a hacer Arrastrado Porque si no Voy a quitar La cobertura Miren eso Se tapa re bien De lo que me queda En la esponja Voy a cubrir Mi párpado Solo por este video Para que vean La diferencia Así Bien 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 Miren eso O sea Hasta mi ojo Se ve como más chiquito Siento yo También se me olvidó Decirles que Esta rutina Esto que estoy haciendo Ahorita Lo hago Encima de la base Yo sé que muchos Maquillistas Hacen el corrector Y el concealer Antes de la base Yo en lo personal Lo hago después Porque usualmente La base que uso Me puede llegar A tapar bastante Esta parte aquí Entonces ya no voy a necesitar Tanto corrector Y tanto concealer Después A mi me gusta usarlo Después Entonces por ejemplo Me hago Mis cejas Mi primer de ojos Mis sombras Después voy a empezar Con mi primer de rostro Mi base de maquillaje Y ya voy a empezar Con mi corrector Y mi concealer Esa es mi rutina Esos son mis pasos Yo sé que mucha gente Lo hace antes La verdad que no hay Una forma incorrecta De hacerlo O sea es como que La preferencia de cada quien Entonces como pueden ver Igual tengo como que Esta sombrita de acá Pero es porque Es mi piel O sea es esta parte Carnosa Que les dije al principio Pero si me tapé bastante O sea miren Miren esto Es increíble Entonces yo En lo personal Hago baking En el área de mis ojeras Porque tengo bastantes Arrullitas Como les dije antes Tengo bastantes líneas De expresión Entonces Esto evita que se quede Ahí el producto Pero si yo tuviera Una clienta Que tiene esta parte De acá lisita No haría baking Solo sellaría Con una brocha O sea chiquita Y ya Entonces voy a estar Usando hoy El Locked Setting Powder De Kat Von D No tienen que usar este Pueden usar cualquiera Que ustedes quieran Puede ser compacto Polvo Lo que sea Y con la esponja mojada Voy a jalar un poquito Y me voy a asegurar De que mi ojo No tenga como Esas linitas Que a veces Se quedan ahí Cuando no lo sellamos Rápido Entonces voy a Aplicar el polvo Y ya sea Que lo pueda Empezar a difuminar Con la misma esponja Así Que se desapareció O voy a esperar Un ratito Y después Lo voy a quitar Con otra brocha Voy a usar Otra brocha Y solo voy a Suavemente Sacudir Todo Y eso es todo Eso es lo que yo hago Para tapar mis ojanas O sea Igual se ve un poquito De sombra Pero es por mi O sea Es por esta parte De acá Que tengo hundido O sea Si yo hiciera esto No se miraría tanto Pero miren Que diferencia O sea Solo con esto Que diferencia Y aquí no tengo gases O sea Es puro concealer Y eso es literalmente Lo que yo me hago Esta es mi rutina Para tapar mis ojeras Obviamente Si yo tuviera una clienta Que no tiene Esta oscuridad aquí Ni nada por el estilo Lo único que haría Es aplicar base Y aplicar un concealer Y ya Eso es lo único que haría Porque obviamente Como no tienen oscuridad No necesitan Hacer todo Esto que hice acá Espero que les haya gustado Este video Que hayan aprendido algo nuevo Déjenme saber en los comentarios Cuál es su rutina Para cubrir ojeras Cuáles son los productos Que les gusta más Denle like a este video Si les gustó Eso me ayuda un montón También se pueden suscribir A mi canal De YouTube Y Sí Es súper raro Despedirme así En el video Pero sí Nos vemos en el próximo video Bye